y la Contralora Departamental será denunciada por fraude procesal por un terrero en el municipio de Arauca. Al parecer la Alcaldía del municipio entregó un lote de las escrituras sin el debido proceso. La Alcaldía de Arauca entregó escritura de un lote violando el debido proceso y eso obligó a la propietaria del terreno que mediante acción de tutela tumbar el acto administrativo de la Administración Municipal de Arauca. Ese lote mi mamá se enfermó y la llevamos para Yopal porque no había aquí quien la cuidaría y bebía solita y veníamos de noche, veníamos de tarde y mirábamos el lote y no teníamos plata para deshidratarlo entonces la señora Lourdes se adueñó del lote que es la vecina pero el lote no es de ella, el lote es de mi mamá, tiene posesión de 50 años. Doña Teresa Becerra dice que ella tiene los documentos del lote que fue entregado por la Administración Municipal a la señora Lourdes Martínez. De este lote tenemos la escritura, la promesa de compraventa que mi mamá le hizo a la señora Teresa de Moya. El apoderado de la señora Teresa Becerra dijo que la madre de doña Teresa falleció el año pasado y que la actual Contralora Departamental había iniciado un proceso de escrituración. Este lote pertenece a la familia aquí de mi poder dante doña Teresa Becerra por alrededor de 50 años de pacífica posesión. Doña Cristina que era la poseedora original, la mamá de mi poder dante, pues falleció el año inmediatamente anterior y por cuestiones médicas había sido llevada a la ciudad de Yopal para sus cuidados por parte de la familia. Sorpresivamente pues nos hemos dado cuenta que después del fallecimiento, al hacer la visita al inmueble, que la señora Lourdes Acosta, la señora Contralora Departamental de Arauca, había iniciado subreticiamente un proceso de escrituración con documentos falsos, con unos contratos de compraventa absolutamente falsos, cerrados, que quien firma el documento de venta hacia ella es una persona que no ha hecho nunca posesión del inmueble. Y judicialmente pues nos tocó acudir ante los jueces de la república y efectivamente nos dieron la razón y aquí estamos entonces organizando el tema, tomando posesión e invitando a la señora Lourdes que ella es la encargada de vigilar los recursos públicos en el departamento de Arauca, pues que esto es una completa contradicción que se pretende apropiar de inmuebles que no son de ellos y menos de personas de escasos recursos. El abogado Guillermo Gaviria denunciará a la actual Contralora Departamental por fraude procesal. Por supuesto, ya tenemos organizada una denuncia por fraude procesal por haber hecho incurrir a la administración municipal en error por obtención de documento público falso, porque como les expliqué, un contrato de compraventa fue falso y eso llevó a que le expidieron una resolución y esa escritura que a la borde son falsos y un documento privado falso, que es el contrato de compraventa que ella presentó ante el municipio de Arauca. En el mes de noviembre se hizo la posesión del lote y la propietaria encerró el terreno. ¿Estamos en qué situación? Nosotros hicimos posesión en el mes de noviembre porque no teníamos conocimiento de que había una escritura pública. En noviembre hicimos un cerramiento aquí de las cercas del inmueble cuando ella se enteró y nos envió a la policía por un posible lanzamiento por ocupación de hecho. Le explicamos en esa oportunidad a los agentes de policía que nosotros teníamos la posesión pacífica del inmueble, pero ella nos mostró una escritura. Al habernos mostrado la escritura actuando obviamente en derecho, entonces suspendimos nosotros el cerramiento que estábamos haciendo y mientras le dije yo claramente a ella que como esa escritura era falsa, ese documento se había obtenido de manera ilegal, se la íbamos judicialmente a anular y efectivamente eso es lo que se hizo y hoy estamos tomando nuevamente la posesión que nunca la hemos perdido realmente porque ella lo que hizo fue simplemente poner unas cejas de cine en la cerca. Hacia el mediodía llegó el abogado de la señora Lourdes Martínez y la policía, pero al final no pudieron sacar a sus propietarios por la documentación que aportaron.